Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera de Pedro 2, 9. Que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Lucas 14, versículos 1 a 23. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La reflexión de hoy se titula ¿En dónde se despliega el amor? Mi médico cambió la decoración de su consultorio. Ahora hay un enorme cuadro de una ciudad moderna con colores tenues, gris y rojo oscuro. Todo parece confuso, sin claridad, verdaderamente triste. Cuando estuve ante él, le di mi opinión sobre el nuevo cuadro. Quería cambiar de estilo, respondió. Pero prefiero este, añadió, mientras me mostraba un magnífico paisaje de montaña ubicado a mis espaldas. El contraste entre estas dos fotos me hizo reflexionar. Atendiendo a los enfermos, este médico hacía un trabajo muy útil, pero era un poco como estar en una ciudad oscura. También necesitaba las montañas, esas alturas donde se sentía bien, donde su mente podía descansar. Como cristiano, necesito esos momentos de paz que son como un paseo por la montaña. Son los momentos en los que me acerco al Señor para buscarlo y alabarlo. Pero también me tiene como su enviado en el mundo. Él dijo a su Padre, hablando de sus discípulos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18 Creyentes, Dios nos confió la misión de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3, 8 Jesús fue de un lugar a otro haciendo el bien, Hechos 10, 38 Y nos llama a hacer el bien a todos, Gálatas 6, 10 Entonces, ¿dónde podemos mostrar el amor de Dios? En todas partes, a veces incluso en los lugares oscuros y tristes de nuestro mundo. Haciendo tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.